Muy buenas tardes a todos, señoras consejeras. Para mí es una satisfacción la presencia de todos ustedes, representantes del sector lácteo, de las industrias, de la distribución, de las organizaciones agrarias, en esta presentación del programa de productos lácteos sostenibles que hacemos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Yo creo, sin duda, que hoy es un día importante para el sector lácteo español, que es un sector estratégico para nuestra economía, nuestra sociedad y prioritario para este ministerio. La leche supone casi el 16% de la producción ganadera y, junto con los productos lácteos, representa el 10% de las ventas netas de la industria alimentaria y el 15,80% del gasto de consumo en los hogares españoles. Desde hace años, la cadena de valor del sector lácteo arrastra importantes problemas estructurales que afectan tanto a los ganaderos como a la industria y la distribución. En la producción nos encontramos con la presencia de explotaciones de pequeño tamaño y poco integradas, muy vulnerables, tanto al impacto de las alzas de los factores de producción como a las consecuencias de los bajos precios percibidos por la producción. El mantenimiento de esta situación acaba empujando al abandono de la actividad, especialmente a los productores más débiles, lo que redunda en una mayor dependencia de los mercados exteriores. Y en el ámbito de la industria y de la distribución, hay diferentes problemas que parten del descenso del consumo y de la presión de los mercados exteriores, agravados en algunos casos por la utilización de la leche y los productos lácteos como productos para atraer a los consumidores, sin que reflejen su valor real y que tienden a banalizar el producto lácteo. Todos estos factores reducen sustancialmente los márgenes operativos de las industrias, lo que a su vez empuja a la baja los precios de compra a los ganaderos. Es decir, se encadenan una serie de divididades estructurales y se crea un círculo vicioso que se puede apreciar en el gráfico que tienen delante de ustedes y que es necesario romper para conseguir un sector más fuerte, equilibrado y capaz de distribuir los beneficios entre todos los operadores. La situación se agravó a comienzos del pasado año, por lo que pusimos en marcha una batería de iniciativas específicas para tratar de corregir esta situación y apoyar al conjunto del sector. En primer lugar, en el ámbito comunitario, hemos propuesto y conseguido medidas de gestión de mercado y de apoyo a los productores. Y en el nacional, aprobamos el Real Decreto de Desarrollo del Paquete Lácteo que regula las organizaciones de productores de leche y la obligatoriedad del contrato lácteo. Asimismo, en septiembre del pasado año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente suscribió con los representantes de los diferentes eslabones, productores, industria y institución, un protocolo de colaboración para mejorar la eficiencia de las cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos con el objetivo de aunar esfuerzos para este objetivo común. Y posteriormente, en febrero pasado, se firmó el convenio de colaboración para la implantación y desarrollo de un programa de productos lácteos sostenibles, programa en el que se ha trabajado en estos meses y que es el objeto fundamental de la presentación que hacemos en el día de hoy. Por otro lado, se ha llevado a cabo, y yo quiero agradecer a las comunidades autónomas su trabajo, una campaña oficial de inspección de la calidad de la leche de consumo y se han hecho también campañas de promoción accesibles en la página web del Ministerio. Y en el ámbito legislativo, ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado las leyes de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de integración cooperativa. Cuanto a las actividades de promoción que hemos desarrollado en los últimos tres meses, la campaña se inició coincidiendo con el Día Internacional Lácteo, con la Semana de la Leche, celebrada del 10 al 15 de junio pasado, e hicimos diversas acciones bajo el lema Me gusta la leche y dirigidas a tres grupos objetivos. En primer lugar, para los profesionales de la hostelería y restauración, organizando catas guiadas de queso. En segundo lugar, para niños y jóvenes entre 10 y 15 años, organizando jornadas en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Y en tercer lugar, haciendo acciones de promoción en hipermercados, dirigidas a varios miles de consumidores, además de lo que se llama un flash mob en Madrid, en el que participaron más de 2.000 personas. Para los que no sepan lo que es un flash mob, entre los que yo me incluía, es una acción organizada en general de carácter lúdico, convocada habitualmente por medios telemáticos, en la que un grupo de personas se reúne en un lugar público, realiza algo inusual y se dispersa rápidamente. Ya saben ustedes lo que es un flash mob. Por otro lado, y dada la importancia que tienen las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, hemos diseñado una campaña específica en Facebook, en Twitter y en YouTube, que es una actuación centrada en el gusto por la leche, en el placer asociado a su consumo, dilulgando los beneficios que aporta. Así se facilitan en las redes información sobre la cadena de valor, desde las producciones ganaderas a la distribución comercial, fomentando la creación de una comunidad de consumidores en torno a la leche y los productos lácteos. La campaña en redes, que comenzó con una actuación especial en un centro comercial de Madrid, ha tenido una duración de cuatro meses, de junio a septiembre, y en este último mes se va a orientar principalmente a la promoción del programa de productos lácteos sostenibles. Es una campaña en redes sociales que ha alcanzado una notoriedad importante, porque en las redes los usuarios tienen un altísimo nivel de interacción y han retuiteado el 95% del contenido, llegando a más de 870.000 perfiles de Twitter, con un total de 2.300.000 impresiones en 14 semanas. Las impresiones en Twitter son el número de veces que los usuarios hacen clic en los enlaces de los tuits, y en cuanto al alcance se refiere al número de perfiles a los que se llega con todos los tuits. Y en cuanto a los contenidos en YouTube, los usuarios han dedicado más de 3.000 minutos reproducidos en seis semanas. La campaña permite interactuar a diario con perfiles de interés relacionados con los beneficios de la leche como deportistas y profesionales de la salud, y hay un contacto importante con blogueros, personas relacionadas con la gastronomía, periodistas y usuarios de actividad relevante en Facebook. De manera paralela a la promoción específica, hemos puesto en marcha el programa Bienvenidos al Campo, un portal web específico orientado a la promoción del conjunto del sector agroalimentario español, aunque como forma especial de apoyo hemos querido comenzar por el sector lácteo. Se trata de un instrumento pensado para acercar el mundo de la producción y del consumo, es decir, el medio rural y el medio urbano en el que vive el 60% de la población. Y el portal permite mostrar lo mejor de nuestro sistema agroalimentario y de sus operadores de una forma directa y sencilla, contada por los propios protagonistas, con acceso directo a sus páginas web, de forma que los ganaderos e industriales pueden ofrecer sus productos y utilizarlo como parte de su estrategia comercial. Representa, por tanto, un esfuerzo colaborativo en el que el Ministerio pone los medios y coordina, pero es el sector el que participa y se expresa. Se han adherido a este proyecto cerca de 150 empresas y instituciones, además de centros de investigación, laboratorios lácteos, revistas especializadas, asociaciones sectoriales y bancos de alimentos, entre otros. Y hemos recibido visitas desde 25 países europeos y americanos. Merced a todas estas actuaciones, lo cierto es que hay mejoras destacables frente a la situación respecto del pasado año. Se ha alcanzado ya la cifra de 15.150 contratos firmados a fecha 31 de mayo, lo que significa que casi el 90% de la leche cruda entregada por los ganaderos a los compradores, está sujeta a contratación con esta formalidad. Por otra parte, están registradas siete organizaciones de productores con poder para negociar de manera colectiva los términos de contratos de sus miembros. En cuanto a los precios medios percibidos por el ganadero, se han incrementado en los últimos meses, situándose en el nivel más alto de los últimos cuatro años. En concreto, durante el pasado mes de julio, 34,6 céntimos litro, lo cual supone un incremento de 0,7 céntimos respecto al mes de junio. Precio muy superior al registrado en el mismo periodo de campañas anteriores, que era de 30,2 céntimos en 2012, 31,6 en 2011, y 29,2 céntimos en julio del 2010. Es decir, el precio percibido por los ganaderos en julio de este año es un 14,6% superior al mismo mes de la campaña anterior. Y al mismo tiempo, los precios de los factores de producción se han reducido. Y otra buena noticia, según el panel de consumo alimentario del Ministerio, también se ha incrementado el consumo de leche en los hogares, un 0,4 en el año móvil a mayo de 2013. Pero, desde luego, vamos a seguir trabajando para consolidar un futuro en las mejores condiciones para el sector lácteo. Completaremos la puesta en marcha de las leyes de la mejora de la cadena alimentaria y de la integración cooperativa, de las que esperamos un impacto positivo en la corrección de algunos de los principales problemas estructurales a los que hacía referencia al principio. Seguiremos incrementando la presencia del programa de Bienvenidos al Campo y, finalmente, desarrollaremos el proyecto al que prestamos especial dedicación y máximo interés, el programa de productos lácteos sostenibles. El convenio de colaboración para la implantación de los productos lácteos sostenibles surge con el objetivo de incidir en dos grandes problemas que afectan al sector. Las dificultades para la sostenibilidad del sector productor y la banalización de los productos lácteos. Como dije, se formalizó el pasado 12 de febrero y, por parte del Ministerio, se invitó a participar en él a las principales industrias lácteas y empresas de la distribución para contar con su colaboración para la puesta en marcha de este programa, tanto en su definición como en su aplicación y control. Se han adherido un total de 24 empresas, quince industrias lácteas y nueve empresas de la distribución. Industrias lácteas las tienen Clesa, Alimentos Lácteos, Corporación Alimentaria Peña Santa, Cobap, Danone, Feiraco, Grupo Lácteo, Pascual, Industrias Lácteas Asturianas, Ripicot y Parlat, Caicu, Lactal y Siberia, García Vaquero y Mantequerías Arias, Nestlé y Alta Moraña. Y empresas de distribución, Consum, Día, Mercadona, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Lidl y Sabecos, Simpli. Los compromisos que adquieren las empresas de la industria en la distribución que se suman al programa de productos lácteos sostenibles son, en primer lugar, utilizar leche cuya adquisición al ganadero esté regulada mediante contratos de compraventa de leche cruda entre las industrias de ganaderos con condiciones contractuales que garanticen la sostenibilidad de las explotaciones. Y, en segundo lugar, identificar el origen español de la leche envasada bajo el logo de PLS mediante una completa trazabilidad y trabajar para mejorar la percepción de los productos lácteos por el consumidor como productos de alto valor nutritivo de calidad y, por supuesto, no llevar a cabo actuaciones que contribuyan a banalizar la leche y los productos lácteos. Por su parte, el Ministerio realizará una amplia campaña de comunicación para dar a conocer a los consumidores el alcance y la importancia del programa Productos Lácteos Sostenibles. Promocionará e incentivará el consumo de leche y productos lácteos y se encargará de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la industria, la distribución y el Ministerio. Uno de los elementos fundamentales del programa es el logotipo de los productos lácteos sostenibles dirigido a lograr un fácil reconocimiento por el consumidor. El logo es la señal distintiva de la contribución y el compromiso de las empresas firmantes del convenio a favor de la sostenibilidad del sector lácteo español. Empresas que han definido y concretado cómo van a llevar a la práctica sus compromisos en un documento específico que el Ministerio aprueba previamente a su utilización. Este logotipo se presenta en dos colores en función del color de fondo de los envases. Y, además de figurar los envases, las industrias adheridas podrán usarlo en las campañas de publicidad que llevan a cabo y las empresas de la distribución en la cartelería de sus locales y en sus medios de publicidad. En cuanto a las empresas que pueden hacer uso del logotipo de manera inmediata por haber aportado ya su memoria, de autocontrol las tienen en esta diapositiva. Son doce industrias y seis empresas de la distribución a las que quiero agradecer su magnífica respuesta a la iniciativa del Ministerio. Desde luego, mi agradecimiento más sincero por la colaboración, por el espíritu que han puesto en manifiesto de hacerse solidarios en la defensa de un sector que ha atravesado muchas dificultades, que es estratégico y que en este momento es vital para las poblaciones en el medio rural. El logotipo PLS ya se encuentra en los lineales de las empresas de la distribución y será incrementando su presencia a lo largo de las próximas semanas. Y en cumplimiento del compromiso adquirido por el Ministerio en el convenio, vamos a iniciar, además de la campaña de comunicación en redes, se comentaba al principio, una campaña de publicidad en televisión sobre los productos lácteos sostenibles con el fin de dar a conocer el programa a los consumidores. Se trata de informar sobre lo que significa y supone el uso del logotipo de los PLS contribuyendo a mejorar la percepción del consumidor sobre los productos lácteos en beneficio de la sostenibilidad del sector. Esta campaña está destinada a consumidores mayores de 16 años y en especial a los responsables de compra en el hogar. Y el mensaje que se pretende transmitir es que la compra de un producto diferenciado con el sello producto lácteo sostenible garantiza la calidad y el origen español de la leche y que además ha sido comercializada en unas condiciones que avalan la sostenibilidad económica del sector lácteo lo cual supone un beneficio para el conjunto de la cadena. El spot está basado en la imagen de ganaderos de profesionales reales que transmiten de manera sencilla la importancia del consumo de los productos lácteos sostenibles para el futuro del sector lácteo español. Se va a difundir a partir de la segunda quincena de octubre en las cadenas generalistas de mayor audiencia. Para terminar quiero reiterar que el objetivo del ministerio en el desarrollo de estas actividades no es otro que trabajar conjuntamente para que el valor añadido al producto final por la producción la industria y la distribución se compense con una remuneración justa para cada uno de los operadores que intervienen en esta cadena de suministro y se trata de que el sector lácteo español proporcione productos de calidad a precios asequibles al consumidor contribuyendo a generar empleo en el medio rural y a proteger el medio ambiente. En resumen que el sector lácteo español se mantenga y crezca que sea un sector sostenible y con futuro al igual que cada una de las partes que lo componen. Quiero insistir en el agradecimiento del gobierno de España a todas las instituciones lácteas y a las empresas de la distribución que se han comprometido en este gran proyecto de productos lácteos sostenibles en mi nombre en el del Ministerio y estoy seguro que también en los ganaderos españoles porque su colaboración será sin duda de gran importancia para entre todos lograr un futuro sostenible para el campo español. Muchas gracias y quedo a disposición de los medios de comunicación por las preguntas que quieran plantear.